Los pendientes de la tensión en Europa, mirando por supuesto Ucrania y sobre todo con el foco puesto en Oriente Medio en este posible acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, que podría anunciarse en apenas unas horas, vamos a analizar estas cuestiones de la mano del doctor Antonio Basayote, profesor de Historia y de Estudios Árabes e Islámicos. ¿Qué tal? Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Pues encantados de tenerte por aquí con el foco puesto en Oriente Medio y en Ucrania. Si te parece empezamos mirando a la última advertencia por parte de Rusia, se hablaba de que Estados Unidos podría enviar armas nucleares y decía el expresidente Dmitry Mepedev que esto acerca a una tercera guerra mundial. Escuchábamos ahora, les contábamos el parte del Ministerio de Defensa que habla sobre una respuesta a los ataques con misiles ATAMS. La tensión sigue escalando en Ucrania. Antonio, la semana pasada veíamos ataques con misiles occidentales, veíamos la respuesta de Rusia con este misil Oresniky. No tiene pinta de que vaya a parar, no tiene pinta de que vaya a mejorar la situación. No, así es. Parece que efectivamente seguimos cada día constatando que son dos meses los que quedan por delante de incertidumbre y en los que la Administración, Biden por una parte y Rusia, pues parece que no van a cesar por el momento en esta al menos escalada como mínimo retórica. Bueno, esas soflamas retóricas por parte de Moscú apelando siempre al miedo nuclear son habituales, no es la primera vez que Vladimir Putin o Kremlin en general ha usado esa retórica. Pero es cierto que hay que tener prudencia, hay que ser comedidos también en el envío, en este caso en el apoyo a Ucrania en el sentido de que, bueno, de que creo yo, mi opinión, enviar efectivamente a Ucrania, además de los misiles torneados y otros misiles de largo alcance balístico, enviar armas nucleares sería, bueno, una escalada cualitativa exponencial en esta tensión entre Ucrania y Rusia y por extensión entre, bueno, por los Estados Unidos, la OTAN y la Rusia y otros países del entorno a nivel internacional. En este sentido, Antonio, estamos viendo cómo escala la tensión sobre todo con Reino Unido, se hablaba esta semana, se avisaba de posibles ataques cibernéticos, ayer también se hablaba de que Francia y Reino Unido estaban sopesando, no descartaban al menos enviar tropas a Ucrania y hoy Rusia ha expulsado al diplomático británico. No sé si te sorprende la implicación de Reino Unido en este conflicto y sobre todo cómo está escalando la tensión. Dice Rusia que ya están directamente involucrados en el conflicto. Sí, bueno, el nuevo ejecutivo británico dio un paso ya la semana pasada con el envío de estos misiles que ha reforzado ahora. Entonces, parece que se está posicionando claramente, pero es en la misma línea que Estados Unidos y que la Administración anterior del Reino Unido. Yo creo que todos tienen calculado, pues, digamos, el tiempo, estos casi dos meses que quedan por delante. Y parece que lo tienen comedido o eso parece que eso pretenden, ¿no? Pero tienen que ser cautos, como digo, tienen que ser mucho más prudentes, en mi opinión, los gobiernos, en este caso Reino Unido, porque, bueno, sabemos que Vladimir Putin, pues, es impredecible en algunas cosas. No es impredecible en las amenazas, en las retóricas, como digo, no sería la primera vez que amenaza con el empleo, con esta alerta nuclear, este tipo de amenazas desde el comienzo de la invasión ya por allá por 2022. Fueron varias las veces en las que amenazó con emplear, pues, alguna ojiva, ¿no?, nuclear. Ahí está el armamento, el inmenso arsenal que tiene Rusia. Es un poder de disuasión y, como digo, que no dudan en emplear para meter miedo. Ahora bien, aunque sea repetido el discurso y parece que en algún momento puede dejar de tener valor, ¿no?, porque, bueno, lo dice tanto, ¿no?, que parece ya que nadie le cree, ¿no? Pero precisamente eso lo hace a la misma vez, en mi opinión, más impredecible, ¿no?, porque puede llegar un momento en el que dé un paso más en esta escalada de tensión, al menos con alguna prueba nuclear o, bueno, ahí está la posibilidad de una guerra nuclear limitada. Esperemos que no se llegue a ese punto, por supuesto. Bueno, pues esperemos que se vaya rebajando la tensión en Ucrania, mientras que ahora parece que hay algo de esperanza en Oriente Medio, al menos en lo que se refiere a Líbano. Eso sí, vamos a analizar esto teniendo en cuenta que ahora mismo Israel está lanzando hasta 10 bombardeos simultáneos en Beirut, pero, bueno, más allá de estos continuos ataques, Antonio, parece que estamos más cerca que nunca de un alto al fuego. Quiero saber tu opinión y sobre todo este optimismo que se vende desde Estados Unidos. No sé si crees que estamos tan cerca realmente de un acuerdo en Líbano. Bueno, pues las esperanzas sobre un alto al fuego se desvanecieron en Gaza. Ahora el escenario, mientras que Gaza está, digamos, relegado a un segundo plano, sino al olvido, a pesar de que se sigue bombardeando indiscriminadamente y que el norte de la Franja sigue aislada durante más de 50 días sin ningún tipo de alimento, de ayuda humanitaria, mientras Gaza sigue ahí, como digo, sino en un segundo plano, relegada al olvido, Líbano, sí que las conversaciones se centran en Líbano, para un alto al fuego. Yo lo veo más plausible, lo veo más posible, desde luego, y mientras que no se cierren todos los frentes bélicos por parte de Israel. Ya sabemos que al actual Ejecutivo israelí le interesa ahora más que nunca. Si antes él lo tenía claro, digo, Vladimir, Benjamin Netanyahu y sus socios de gobierno una vez han sido, bueno, pues emitidas esas órdenes de arresto por el Tribunal Penal Internacional desde la Haya, parece claro que todavía le conviene más mantenerle un estado de guerra casi perpetuo. Por lo cual, mientras que mantenga abierto el frente en Gaza, mientras que se bombardea esporádicamente Siria e incluso Irak, pues es plausible, como digo, un alto al fuego en Líbano. También, habida cuenta de que ha quedado claro que Hezbollah no ha visto totalmente mermadas sus capacidades militares. Bueno, lo vimos estos días con ese reciente ataque con más de 200 misiles y cohetes que no fueron, evidentemente no todos fueron interceptados por ese sistema defensivo israelí tan sofisticado, el llamado cúpula de hierro. Por lo cual, Hezbollah mantiene, no es intacta ni mucho menos, la tiene diezmada, pero mantiene su capacidad militar todavía en activo. Y a Israel, pues bueno, con una crisis interna y con cada vez más dudas en el ámbito de estas múltiples guerras, pues es posible que la Administración estadounidense arranque un acuerdo de paz, no un acuerdo de paz, un alto al fuego, que será de algunos días. No creo yo que sea de más. Bueno, pues pendiente de este acuerdo, pendiente también de la respuesta de Netanyahu, el Gabinete de Seguridad que se reúne esta tarde, precisamente Netanyahu ha sido noticia de nuevo en las últimas semanas, en las últimas horas, con esta información, bueno, esta orden de arresto, ¿no?, contra Netanyahu, también contra Joaquín Garante. Hemos visto la reacción internacional con Borrell equiparando las órdenes de Netanyahu y de Putin. Dice que Europa debe ser un ánimo en este sentido, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha rechazado esta orden de arresto contra Netanyahu. Se habla mucho de este famoso doble rasero. Antonio, quiero saber cuál es tu opinión, cómo crees o cómo valoras la reacción internacional a esta orden contra Netanyahu. Pues parece que, bueno, salvando el caso de Estados Unidos, como dice, en el ámbito internacional hay un consenso mayoritario de rechazo a las políticas tan, bueno, genocidas en el caso de Gaza y tan devastadoras con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lo ha dictaminado el Tribunal Penal Internacional y esas órdenes de arresto igualmente, ¿no? Por lo cual no entiendo las reticencias en ese sentido por parte de Estados Unidos, habida cuenta de que es claro, ¿no? Y lamentablemente en la Unión Europea pues hay ciertas resistencias en algunos países, como en el caso de Alemania, que arrastra ese, bueno, por el legado, por la historia que tuvo con el nazismo. Pero digo que en Europa se mantiene alguna división, pero a nivel internacional una abrumadora mayoría de países van a velar y van a cumplir, se han comprometido, quiero decir, con esas órdenes de arresto y, bueno, incluido, por ejemplo, Canadá, Australia o Reino Unido incluso, ¿no? Así que, bueno, veremos si Estados Unidos Recapacita y en el caso de Europa pues también Francia, bueno, Francia también se ha comprometido, creo recordar, Macron. En el caso de Europa pues sería sobre todo Alemania, al margen de los países del vicegrado, que Hungría, ¿no? En caso de Hungría y República Checa son aliados de Israel, aliados incondicionales, especialmente no de Israel, como no son políticas de Estado, sino son más bien alianzas coyunturales de tipo ideológico. Los partidos que gobiernan actualmente estos países están aliados con el gobierno actual de Israel. Y, bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas semanas, a ver qué ocurre, porque desde luego un alto el fuego en el caso de Líbano y también cuanto antes en Gaza es urgente, no se puede esperar más. Para terminar, Antonio, precisamente mirando a esta tensión en Oriente Medio, se vuelve a hablar de un ataque inminente por parte de Irán. Un asesor de Hamenei hablaba sobre esta cuestión el pasado domingo y de nuevo se vuelve a hablar de movimiento de misiles en Irán. ¿Qué esperas? ¿Crees que se va a producir un ataque antes de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca? Yo lo dudo. Yo creo que ahora mismo a Irán le conviene esta calma tensa, le conviene que haya incluso un alto el fuego lo más duradero posible en Líbano. Y, como digo, no creo que le convenga. Irán va a ser cauto, va a esperar su momento, va a esperar que Israel se vaya desgastando y quizás esperar también la nueva política exterior de Trump, que si bien para los palestinos puede ser peor, puede que haya algún tipo de negociación con respecto con Irán y con otras potencias. Al margen y en detrimento, por supuesto, de la población palestina. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, mirando a Irán y también pendientes de este acuerdo en Líbano que se podría anunciar a la próxima hora. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros una semana más. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.